¡Hola! ¿Cómo están mis queridos seguidores? Bienvenidos a otro video. ¡Hoy es viernes! ¡Estoy a la Teli! Hoy andamos amanecidas en pijama, recién levantadas. Así es como yo amanezco. Nuevo bonitano. Pecosa, pecosa, manchona. Manchona por las mañanas. Hoy traigo la bonita pantufla de Trendy. Trendy, porque esta dice la macorita, síganla en su Instagram. La macorita es mi nueva stylist. Y ella dice que están en tendencia. Y bueno, hagan de cuenta que yo no me las quiero quitar todos los días. Porque yo siento que han 30 y donde quiera que sea. En mi casa han de 30. Oigan, el día de hoy ya dieron el título del video. Vamos a estar no 24 horas en un sauna. Porque, güey, me voy a poner con manos de viejita. Mi cuerpo de viejita. Y este cuerpo no se mantiene solo así, así nomás porque sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter en el sauna casero. Que ustedes si vieron este video, que vamos a ver a continuación, fue cuando yo abrí esta sauna. Esta sauna me partió la mano. ¿Quieren que lo hagan? Ahorita la vamos. Chequen. Miren, para el circo. Antes del circo, muy bien. Prima. 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 Como varios lapsos en mi vida. Miren, yo ya me río. Ya. Ya pasó. Y ustedes saben que soy muy resiliente. Y que nunca me postan el plan de víctima. Pero ese no es el tema. Pero yo me es que también me dio un putazo. El finche sauna. Prima. Y yo no le guardo un rencor. Como a nadie. Como a nadie. Y aquí lo queremos. Miren, se le quiere. Se te quiere, amigo. Se te cuida. Prima. Hoy lo vamos a utilizar. Ya tenemos aquí esta madre. Cuando les llegue, si lo piden, lo pedí yo por aquí. Vamos a mutear porque no nos va a apagar. Pero leanme los labios. Por ahí lo pedí. Se pone esta madre con esta manguerita. Nomás se mete aquí. Aquí hay como un popotito de fuera. Se conecta, amigas. Y es todo. Dejemos lo que se caliente y empieza a salir el vaporcito. Eso supongo. Eso busqué porque perdí el instructivo. Perdimos el instructivo. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que ya se resolvió. Lo importante es resolver esos problemas. Más siento que me muevo y se me mueven todas las chichis. ¿Ya vieron? No sé qué traen, ¿no? Y traen mucho movimiento. Es que aparte he bajado mucho de peso. Hoy, por ejemplo, nos vamos a volver a pesar. Este video se está grabando después de mi cirugía. Yo llegué a pesar los 80 kilos. Aunque usted no lo crea. 80 kilos. Y ahorita estoy en 73 kilos, según yo. La última vez que me pese fue ayer y estaba en 73. Porque ayer me festejaron mi cumpleaños otra vez y comí pastel. Entonces no sabemos si no subió un gramito. Vimos un video donde si te metes, te pesas. Y creo que sales, pues obviamente, con 20 kilos de fuera. Entonces yo creo que vamos a bajar unos gramitos. Así que bueno, nos vamos a volver a pesar. Termina. Sin más preámbulo, que comience el video. Ok, vamos a iniciar. Lo vamos a aprender. Le ponemos power. Ah, ché, me voy a poner aquí. Ahí se aprendió. Le vamos a poner el tiempo. Fíjense, yo estaba pendiente. Espérate. Güey, no se movió el tiempo. Ah, le voy a poner yo 20 minutos. Si veo que soporto más, le dejamos otros 10. Pero 20, ¿no? 20 yo creo que será lo ideal. Si tu amiga ha sido al vapor, te ha pasado que hay señoras que se meten con sus cremas, güey. ¿Qué huelen? Ay, no, 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 no. Es que, señoras, eso no lo hagan. Si ustedes están en un club y van a un vapor, no anden metiendo esas pinches cremas que para bajar de pez. Güey, eso huele horrible. O sea, mal, 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 mal pedo. Y aparte luego son viejitas, güey. Sí, no, perdón, las viejitas que me sigan y que me vean. Pero, señoras, luego ustedes, esas cremas que se llevan, que la conchanácar con no sé qué. Pero huele bien, güey. Las chavitas que estamos adentro estamos... Porque huele horrible. Por favor, si ustedes van a un sauna, no se lleven cremas, no metan cremas. Si usted quiere hacer eso en su intimidad, cómprese uno de estos y háganlo en su casa. Para que no moleste a las demás personas. Porque es muy desagradable oler eso en un sauna. Es terrible. Y luego también las doy sin cueradas, güey. Ay, yo estoy saliendo ahorita. Déjenme levantar esto. Cerramos la puerta del baño, amigos, porque se veía el baño. Voy a tener un poquito de sombra, pero es que en este set todo se acomoda para que no se vean ni sombras, para que ustedes no se sientan incómodos por la hora que vean atrás. ¿Ya vieron el humo? Si se alcanza a ver. ¿Sí? Pero ahora quiero que se asome la cámara porque si ustedes recuerdan en ese video, si no vayan a ver lo que es en las compras, si necesarias 2.0, volumen 2, no viene donde sentarse. Entonces yo le puse estas escaleritas. Porque pinche... No nos mandó a donde sentarnos. O sea, ¿qué haría? Que estuviera ahí como cuando vas al baño de Agilita. ¿Sí? Cuando estás en el baño de Agilita te ha pasado en carretera. Que es para no. No te entusiasme aquí, güey, pero todo lo que. Te miras miedo. A mí me ha pasado muchas veces que yo le digo, no, es que ya no aguanto. Párese cuando íbamos a trabajar al circo, ¿no? Entonces se paraban. Yo les decía ya y conmigo ya en los zapatos, todos llenos de miedo. Ya le metimos una escalerita de dos pisitos, uno, dos, para que yo pudiera sentarme ahí. Pero bueno, el tiempo está corriendo, así que ya me voy a meter. Voy a proceder a meterme a Vicks. Y esto es muy alta. Porque no pongo ni idea. O sea, me tengo que hacer así. ¿Cómo? ¿O la sacamos? ¿Y esto ponen mis cientos? En el S. Vamos a cambiar el asiento. Vamos a poner un bote. Ay, ya que de más chaparrita. ¿Tiene gorrito? Yo me trencé el cabello. Sí, acá no. Y aquí tenemos, para que usted pueda estar mensajeando. Ay, se está quemando mi culito. Yo me metí en pijama, lo normal sería meterse en mi traje de baño. No, es que se está calentando el bote. Te dije, es que es fierro. Sí. No, no. No, se está calentando el bote. Te paso una toallita. Y ahorita te retiras por encima. Ve, se calentó. Mira, tócalo. O no es plástico, recomiendo. Es que no es plástico. Entonces, como va a tener que jingar. Lo que no quería, ricas. Sabía el tito en mi pie. Vale un malo, güey. Mira, amiga, yo ya les diría que no lo hagan. Bueno, ¿y cómo va a ser hasta así 20 minutos? O sea, ¿qué está haciendo? Ya, déjame. No, no me veo. Es que yo me quería sentada. Lo que estoy pensando es que sí lo podemos poner bote en la toalla. Sí. La siento. Ahí está. Oye, ¿qué es eso? Un cerco. Un bolito sin acero. Yo hago yendo el cerco. ¿Cómo quiero? Con cara de sufrimiento. ¿Qué sabes qué manda? ¡Me estoy derritiendo! Huele a silicona. O sea, se siente la verdad. Es que es un poco incómodo por la postura. Si usted es muy fitness, yo cuando empezaba a entrenar, porque yo ya era ya, yo ya sentía. No, yo ya soñaba como que ya en algún momento de mi vida, como ya hacía mucho ejercicio. ¿Va, mona? Yo ya mi cuerpo mamadita. Y gomito. ¿Con quién, mami? Mi musculote. Me imagina usted. ¿Qué es insulina? Mi risa es en facetas, ¿no? Como de repente me entra como que la de puerquito y luego de repente me enfoca. Pero ya si soy psicoculturista, le mando un besito a Ingrid, la mexicana, porque ella sí ha participado en eso. Entonces ella me recomendaba que tenía que hacer ejercicio y terminando 35 minutos de sauna. Amiga, ya lo tengo. Ya puedo ser la psicoculturista que siempre he soñado. Por ejemplo, yo ahorita después de mi postoperatorio, estoy tomando demasiadas vitaminas. Está chido, la neta es que nunca las tomaba. No saben lo que se está platicando en estas cuatro paredes. Aparte tenemos dos personas en público que están disfrutando como me quemaba el... No me quemaba el... No me quemaba el... No me quemaba el... Uy, es que el cuero se calienta muy rápido. Tienen que meter las manos igual y me adelgaza. Estoy muy contenta. No me pesé. Perdónenme, no me pesé. Ahorita me peso saliendo para que no me cuento peso. El chiste de ustedes es que quieren saber cuánto peso. O sea, yo sé que son mis morbosos, morboses o morbosas. Y quieren saber cuánto peso. Ahorita me voy a pasar. Estoy sudando, mamón, eh. Mamón. Hasta yo ya tengo calor también. Ese calor no hay quien. A ver, amigas, esta es una sugerencia para las que invitan a sus amigas a su casa. Que tuvieras como cuatro de estos, güey. Para que... No te distrae. 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 Unos cuatro. Si es que tienes cuatro amigas. O amigos. Oye, imagínate que hubiera una reunión de sauna. Reunión de sauna. Y aparte estaría muy peligroso. Digo, ahorita se lo estoy grabando para ustedes. Pero esto, por ejemplo, me gustaría tomarlo yo en mi vida personal. Como con un incienso. Sí. Y música así de... Aunque sería peligroso si te quedas dormida y aquí bien quemada con él. Sería un poquito peligroso. Te quedo muy incómoda en el bote. Pero miren, aquí sonriendo como que nada pasara. Eso es muy casual en mi vida. O sea, sonriendo como que nada pasara. Eso es muy casual. O sea, eso es muy actriz. Yo siempre puedo estar bien. Aunque el mundo se esté derrumbando. Aunque todo se derrumbó dentro de mí. Miren, yo por fuera estoy de pie. Como mi Lupita D'Alessio. Como me pedona de Sanford. ¿Qué te estoy diciendo? Se han dado cuenta que ellas no descansan. Un abrazo enorme a toda la gente que trabaja en los sectos comerciales, en las tiendas departamentales. Que, güey, sus pies... Son muy cabales. O sea, nunca se sientan, güey. La que vende perfumes, la que vende ropa. Oigan, se han considerado los deseados de Liverpool. Ojalá es un banquito. ¿Por qué no les pondrá un banquito? Yo aquí alzando la voz. Por las vendedoras de Sanford, Seas, Palacio de Hierro, Liverpool y todas las... ¿Qué otros lugares van a dar? Oigan, yo si trabajara en uno de esos lugares, yo sería la gerente. A mí me gusta vender, chica. Me gusta vender. Un día tuve una plática con un amigo de Sinaloa. Saludos a Keren de Culiacán. Culiche. Adorado. Besitos, mi amor. Y platicamos que yo quería... Queríamos ser en nuestras vidas pasadas gerentes de Liverpool. Ser una vendedora profesional con su uniforme, su merecido topper. Para llevar su comidita. Y su gafete que diga... Soy la verdad. Ay, mi dedo quemado, güey, me arde. ¿Pero por qué te lo quemás? Por ahí tenía una cosita que no le deben desajar, porque va a salir vapor. Y yo dije, pues, va a salir vapor. Y salió vapor. Y tu tía p*** creyó que el vapor iba a salir. ¿Ya vieron que hiciste eso? Sí, está. No, es que el cuerpo, ahorita lo van a ver, está goteando. ¿Mi cuerpo está goteando? El doctor va a decir que voy a desaparecer. ¿Saben cuánto tengo que bajar 25 kilos? Ya apenas llevo 8. ¿Y de ahí no mandas más? No, ya no bajó más, dijo el doctor, que será muy bien. Porque por eso es... Solamente en la serie venezolana. Yo aquí estoy dándole publicidad a mí, doctor, porque yo estoy muy contenta. La recuperación fue perfecta. Aquí la producción está impactada porque estoy a un mes, a un mes de la recuperación. Aunque no se crean, yo grababa esos TikTok con dolor. Pero yo fingía que nada, porque soy fuerte. O sea, porque yo decía, no, no, nada me va a ganar aquí. Y más con los problemas que tenía, pues no quería estar en depresión. ¿Qué? Estoy bien mojada. Bien, mujer. No estoy ni estando frío. Yo digo que otros 10 minutitos más ya aguanto. A ver, búsquete en Google qué beneficios tiene el sauna. Obviamente liberamos toxinas, ¿seguro? Obviamente. ¿Qué es una toxina? Exacto. Pero ustedes me la creyeron. Dijeron, así saben. Dice así, chicos. Los 7 beneficios del sauna que no conocía. El sauna elimina toxinas. Una forma en la que el cuerpo humano remove toxinas es por medio del sudor. Al sudar en grandes cantidades, el cuerpo saca las toxinas que guarda. Y eso es lo que justamente se da en el calor del sauna. Dos. Los saunas te ayudan a bajar de peso. Usar un sauna como aliado cuando bajamos, buscamos bajar de peso, perdón. Es una buena idea. ¿Ya ven qué les dije? Sí, sí, tenía dos. Cuando estamos dentro del sauna, nuestro ritmo cardíaco sube sobre calor seco. Ah, como se me sentía muy agitada. Los estudios de la materia dicen que permanecer en un sauna alrededor de 20 minutos por sesión acelera el metabolismo y te puede hacer quemar hasta 500 calorías. Recuerda moderar tu estancia en el sauna y no usar este método único para bajar de peso. Tres. Los saunas fortalecen tu sistema inmunológico. O sea, ahorita para el COVID no se vivía. Durante nuestra estancia en el sauna, el cuerpo produce glóbulos blancos. Estos glóbulos son los encargados de defendernos contra infecciones y enfermedades. Los estudios revelan que los usuarios de saunas tienen un conteo más alto de glóbulos blancos en la sangre, lo cual hace sanar más rápido enfermedades e infecciones. Cuatro. Los saunas mejoran tu rendimiento en el deporte. Cinco. Porque si lo cada uno va a tardar. Sí. El sauna hace que tu cabello se vea mejor. ¿Qué? Mételo. Los saunas te ayudan a recuperarte después del entrenamiento o del gimnasio. También por eso me decía que después de violar no entrené. ¿Será bueno hacerlo después del amor? Amiga, si tú estás viendo esto y acabas de tener la bonita relación sexual, métete al sauna. Lo dice la última. Los saunas te ayudan a verte más joven. El órgano más grande del cuerpo humano, la piel también necesita ejercitarse. Ya ven. Y una de las mejores formas de hacerlo, entrando a un sauna con el... Pero no metan cremas. Uno de los beneficios del sauna es que si estás intentando dejar de fumar, los expertos recomiendan ir tres días seguidos a un sauna. Esto te ayudará a sacar gran parte de la nicotina de tu cuerpo y será más fácil cumplir su cometido. Amigas, si tú quieres dejar de fumar. Ay, bájale esto. Aquí estoy en el sauna, amigas. Listas para el video del día de hoy. Cuando va a estar muy bueno. Lo puedes poner como que en la bolsita. ¿Cuánto falta? Así en la bolsita. ¡Chista! ¡Qué inteligente! ¿Pero no vas muy peligroso? Sí, no me acuerdo. Chávenla, lenta. Ya me quiero salir a la chingada. ¿Cuánto falta? Cuatro minutos. No, ya chica, para esto. Ya. Hemos parado la grabación. Quiero que se salga el primer señorito. Ignoré. Hasta me hubiera metido con todo esto para que salga el gran... Vean cómo estoy... Sí se ve mi sudor. Sí, cañón. Quiero que chequen cómo está el cuerpo. Vean eso, güey. Se empeñó tantito. Me mojé toda. Vean eso. Vean eso, estoy empapada. Güey, en mis piernas se los pone todo. Vean esto. No me van a ver mis pelos que no me resuelve. Olvídenlo. Está temblando. Saludos a mi amiga Ferlani. La Ferlani es la que tiene estas pijamas. Muy cómodas. Por si usted las quiere comprar. Aquí voy a dejar su Instagram. Para que vayan a su boutique. A comprar sus pijamas. Pijamas 8. Yo era muy sexy por cierto. Ay. Güey, siento rico, ¿eh? Sí. Sí lo recomiendo. Aunque me siento muy agitada. Súper agitada. Yo ahorita desmayada, novia. Hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, compártanme. Le da like. Cómplense un sauna. Que igual irán a dar para una vez, ¿no? Pero pues igual estaría bonito de la raíz. Por si algún día le sienten mal. Güey, qué fea mi video. Ya, cortemos este video. Bye. Córtense mal para que les vaya bien. Suscríbanse, denle like. Y compártanlo. Y los que quieren en algún momento tener un sauna como de estos, vayan a comprarlo. Adiós. Córtense mal para que les vaya bien.